Vamos a cambiar de tema, nosotros nos vamos a quedar en la localidad de San Jerónimo Sud porque ayer se estuvieron realizando jornadas de castraciones para perros y gatos, allí llevadas adelante por la comuna, pero también por la agrupación Amor por los Animales, este compromiso que tienen con la sanidad animal, de controlar los animales en las calles y por supuesto el compromiso que tiene que tener cada uno de los vecinos. Estas jornadas se realizan de forma gratuita, cada uno de los que llevan a sus animales pueden dejar alguna colaboración para poder ayudar con esta agrupación. Vamos a compartir la palabra de Sofía Ruffer quien estuvo presente en esta jornada y nos comenta cómo se estuvo desarrollando. Esta es la segunda campaña que hacemos en el año, en este año 2022, retomando con la actividad, pospandemia también, así que bueno, muy contentos, algo que obviamente es súper necesario para controlar lo que es la población animal en la localidad, nosotros lo veníamos haciendo con gran efectividad. Y bueno, ahora retomando de a poco una campaña, la del mes de febrero con muchos animales y bueno, esta un poquito menos, pero bueno, nada, siempre firme y siempre con continuidad para poder resolver un tema tan importante como es la superpoblación animal a nivel local que somos una localidad chica y que con la colaboración de la población, del vecino, lo podemos lograr. La única forma que te garantiza resolver infinidades de problemas que devienen de los animales es la castración. Sí, te puedo nombrar un montón, pero desde la superpoblación, las caídas de bicicleta, de moto, los choques de auto, la mordedura del animal, muchas de esas cosas, las peleas entre ellos porque después hay que salir a curarlos. Bueno, lo único que te garantiza es esto y nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo de forma gratuita, una vez por mes hacerlo de manera gratuita, así que no hay que dejar pasar la oportunidad, hay que derribar, como siempre lo venimos diciendo y gracias a ustedes que siempre nos hacen nota, venimos diciendo que hay muchos mitos alrededor de esto y consúltenlo con su veterinario. El perro no deja de ser guardián, la perra no deja de ser buena perra. La edad por ahí, para castrarse, no, tiene 6 meses, tiene 8 meses. O que hay que esperar hasta el primer celo, eso no pasa a nadie. Además los perros que son callejeros, son mestizos, los salva de muchas enfermedades, de muchas enfermedades para la posteridad. Así que nada, es la mejor opción. Y esto tiene sus costos, digo, uno de forma privada, si lo tiene que afrontar, no sé, pero 7.000 pesos tranquilamente. Sí, sí, acá los chicos lo sabrán decir con más veracidad o más aproximado, pero sí tiene un costo muy alto. Y siempre tenemos una cajita para el que quiera colaborar con las chicas de la organización de Amor por los Animales, que bueno, que se encarga, son pocas y siempre las mismas y se encargan de salir al frente cuando hay un animal que está golpeado, cuando hay un animal que está lastimado, cuando hay una galga nos tuvo 10 galgos, que no sabemos dónde ponerlos. Siempre decimos que necesitamos gente que ofrezca tránsito para estos bebés, cachorritos, gatas nodrizas, bueno, de todo.